¿Y más que va a subir, dicen? Sí, sí, vamos a subir. El tema de cómo está el tema de... ...de Ucrania y todo eso está claro. ¿Y más que vamos a acabar? Ahora lo que vamos a empezar a tener problemas es con el tema de... ...de la harina y todo eso. ¿Cómo empezar a tener problemas? Rigo, la harina... Por ejemplo, el aceite ya... ...una garrafa por persona. Sí, me estás trabajando, sí. Me lo fíjate. Empezamos con el aceite de girasol. Luego continuaremos... Claro, empezará a tirar el aceite de oliva. Luego empezará a pasear el aceite de oliva. No esperamos con ese tipo, ¿no? Que digamos que luego que no sepa tanto. No esperemos. Porque lo que nos están pasando mal, no es suerte. Me pongo mal. Yo le he notificado mucho tiempo. Yo también. Yo puedo sentar a no verlas, porque... Porque las veo y tal, a ver cómo van las cosas. Pero es que, en fin, me pongo mal. Sí, sí, me pongo mal. Sí, tiene una cosa por aquí que es que... Es que es para coger a las desgraciadas y darle... Sí, 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 macho. Sí, 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 macho. Sí, yo me pongo en general de coger y irme para allá y... Y eso. Sí, cabronazo. Es el ataque, macho, que no se hacía. Pero aquí ya tenemos la primera que se paraba. No sé si tú lo vas a ir... ¿Lo vas a ir con vos, o no? No. Estás la primera parada. Como no hay nadie. Próxima parada. Avenida de la Constitución 151 con calle Roma, Torrejón de Ardós. No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. ¿Necesito? ¿Qué pasa? Avenida Constitución 128 con calle Budapest, Tolejón de Ardoz. Avenida Constitución 128 con calle Budapest, Tolejón de Ardoz Avenida Constitución 128 con calle Budapest, Tolejón de Ardoz Avenida Constitución 128 con calle Budapest, Tolejón de Ardoz Avenida Constitución 128 con calle Budapest, Tolejón de Ardoz Gracias por ver el video. 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 Gracias.